de todos amigos míos pues les invito a verdad estar pendientes porque siempre hacemos una transmisión y me disculpa que sea tan la tan noche ahorita pero verdad el tiempo apremia nunca es tarde para comenzar y así que ahora el chiquillo periquillo no sé verdad que envidia más a que envidia más grande la de esta gente de la oposición más que todo este chiquillo periquillo diciendo de que que el presidente sabe por qué se tomó seis meses de descanso que a saber por qué los pidió señoras y señores se merece un descanso antes de continuar dejando su la gente y escucha la barbaridad de este maestro verdad gran llorazón la que tiene curioso ver como realmente en allí bukele señores vamos a tocar el tema porque mucha gente me ha preguntado chiquillo mira y es cierto que el presidente pidió vacaciones bueno y si no está el presidente quien está gobernando y si no sea el presidente es cierto que el hermano carín carín bukele el que está a la vanguardia miren señores honestamente yo me he quedado asombrado asombrado como nadie bukele juega con este pueblo tan estúpido en el salvador hace poco él pidió permiso para no ser para que pidió seis meses de permiso madri villacorta bienvenida a mi chiquilla power ella él pidió seis meses de vacaciones puta seis meses vacaciones imagínense un presidente que está el mejor presidente del mundo manejando al pueblo más del mundo porque eso hay que hablarlo así pues ustedes son en el salvador son el pueblo más pendejo puede haber en la tierra en todo el mundo en toda latinoamérica no hablo del michiquirín de los que me siguen como todos los que están acá pendientes de mi página pero el pueblo que apoya a bukele es el pueblo más cerote hay en toda latinoamérica cómo es posible que un presidente pida seis meses de vacación porque yo no sé si será anticonstitucional eso porque no se puede con un presidente que tiene tantos problemas el país que está en una perra hambruna va a pedir seis meses de vacaciones y para dónde se va a ir ustedes creen que si el presidente más cool del mundo que dicen que llegó a santo domingo no van a sacar publicidad que el mejor presidente del mundo llegó a un país como mierda como santo domingo bueno a la isla pues esa la república dominicana ustedes creen que si el mejor presidente del mundo y llega a un país en europa o asia o áfrica o estados unidos no van a salir en las medios o ha venido el presidente número por favor señores como este presidente anda de vacaciones y la semana pasada recibió a marco rubio en el salvador y que hoy está hablando maravilla marco rubio ustedes tienen al mejor presidente del mundo pero ustedes van a pasar a la historia como el pueblo bueno no la generación más que ha tenido el salvador pero ni cuando yo vi en el salvador había gente tan pendeja como ahora comiendo vaso comiendo mierda y diciendo que están bien que están cool tienen la canasta básica más cara de toda latinoamérica si no hay un país donde se venden más caro los lo que ustedes están hartando lo que es de los frijoles no hay un país méxico vende más barato el queso que ustedes el frijol es barato y méxico todo es barato toda la canasta básica ustedes van a pasar la historia como el pueblo más pendeja de latinoamérica honestamente chiquillos o sea miren no es con ustedes mis chiquilines los pensantes pero que están putas los que están los 380 que están acá conmigo están diciendo wow tiene razón el chiquillo me entiende usted viejo desgraciado otra onda pues pero ese pueblo estúpido que está en el salvador y que dice que no logra despertar bueno es más sale un hombre ahí yo subí ese vídeo que sale que no tiene todos los dientes acá que está todo todo cholco y está vendiendo hot dogs y pone una caja así donde está todo el dinero diciendo que él nunca había tenido tanto dinero como ahora y vendiendo en la calle claro mi respeto para gente que vende en la calle va con un verbo de dólares porque aún no tenía nada más ajá y no tiene dinero para ponerse los dientes diciendo que está en el mejor país del mundo si señor si me da tristeza mi hacer estos vídeos yo quisiera llamarles a ustedes porque tenemos gente muy preparada tenemos gente muy caballa muy puta yo cuando hago yo oigo personas que si tienen un intelecto encabronado en el salvador también acá en eeuu porque miren hay gente que aquí es cierto hay mucha ya vemos mucha gente come mierda acá porque habíamos pues yo me incluyo pero hay mucha gente inteligente lo acepta que sale adelante en el caso de ambitelio guardado que él nunca ha trabajado en construcción y siempre ha sido paralegal son una persona muy preparada entonces realmente digo yo dios mío será que somos poquitos los elegidos dice el nombre chiquillo dice topalo no te hago gracias gracias antoni carbelo josé ya la verdad josé será que somos poquitos los elegidos será que somos el pueblo escogido por dios los moiseses que vamos a ir a liberar a ese pueblo tan pendejo en el salvador porque es que dan lástima señores honestamente yo quisiera puta digo yo como es posible que le da tanta casaca que pidió seis meses de vacaciones pero y para donde va a ir ese perro para donde va a agarrar que terrible señores que terrible ver como juegan con ustedes los estúpidos salvador imagínense que ahora ya nadie habla del bitcoin ya nadie habla del zonte de las playas que adoptaron esa moneda chuca y ni los piocos que ahora van a los perritos a dormir que bueno que sirvieron para que los perros fueran a dormir ahí dice alejandro cr hey si frido tu odias a tu no yo no odio a mi país yo odio a la gente pendeja es que la gente pendeja ni dios la quiere señores entiéndanlo el estúpido ni dios lo quiere es cierto Eduardo Grijalva dios aborrece al pendejo no lo bendice porque mucha gente dice puta pero es que un gran viviente el negocio como dinero culo y tal y aquel hijo puta que culero le hacen que paloma señores yo no logro entender eso yo no logro entender porque dios no le da a los mendigos mire como esta africa mire como esta haití y ustedes van por ese camino pueblo estúpido ustedes van a van en camino a ser un pueblo maldito un pueblo que no va a gozar de la gloria de dios porque la gloria de nuestro padre es bendición calmate imagínate todas las cosas que dice y ahora está bendiciendo no bechelle calmate sirena Dios bendice aquel que se ha agradecido aquel que le agradece pero ustedes están entrando en una etapa de odio están entrando en una etapa de maldición porque están adorando a un hombre dios nuestro padre celestial es celoso perros ustedes han llegado a un nivel de adoración e inclinación eh religiosa de sentirse que nadie es un dios ustedes van a ser malditos en el salvador les caerá fuego malditos van a ser peor que hay una isla maldita porque ahí se practica mucho vudú entonces ahora ustedes en el salvador van a caer y van ya se acerca una hambruna yo lo estoy profetizando agarren la fecha cuando lo estoy diciendo oye brujo usted sabe que yo soy un gurú de brujo a mi dios me manda señales y todo y me dice mandale a decir a este pueblo que van a ser estúpidos vienen por el camino a una gran hambruna están creando un gran odio entre ustedes mismos los pueblos que generan odio en el mundo hay pueblos que son odiosos y dios no los bendice dios no bendice a esa gente la maldice porque ustedes están adorando a un hombre maldito sea el hombre miren le voy a decir algo una cosa es tomar de ejemplo verdad a un líder porque todos podemos tener aspiraciones es un buen ejemplo verdad yo siempre se los he dicho el pueblo salvadoreño tampoco verdad va a estar haciendo esas abominaciones porque eso es una abominación verdad la gente sigue verdad el pueblo sigue los pasos del presidente Nayib Bukele por ser un buen líder verdad nadie está endiosando a nadie tampoco verdad y tampoco la libertad de expresión se la pueden tomar verdad como dice aquel a su manera no verdad todo tiene su límite pero esta gente no lo entiende gran envidia es una envidia la que tiene esta gente con el presidente porque ha logrado muchas cosas y pues ustedes ya saben verdad para qué se lo puede decir ustedes ya verdad comprenden todo eso hombre que adora otro hombre lo dice quiero que es Isaías no sé espérenme bueno está la canción de yo donde lo escuché fue la canción de cómo se llama de un rapero ¿me entiende? cinco mil views señores Girasol Rivas es la verdad se acerca una perra hambruna en El Salvador ¿me entiende? y Dios cada vez está cerrando más el chorro miren es que es que esto no es solo en El Salvador por Dios Santo esta gente no puede sacar de su mundo o sea usted y yo ¿verdad? seguimos al presidente compartimos las mismas ideas ¿verdad? para el pueblo y todo ¿verdad? todo ese marco ya todos estamos en el mismo ¿verdad? en el mismo pensar vamos a decirlo así pero esta gente piensa que solo es el presidente Nayib ¿verdad? solo Nayib no si esto no tiene nada que ver es verdad ¿pasa algo? ah la culpa es de Nayib ¿qué pasa esto? la culpa es de no no se trata de eso esto es mundial a nivel mundial y pues solo Dios nos va a socorrer ¿verdad? aquí en la vida solo Dios y pues en la iglesia donde usted profese ¿verdad? lo que usted crea pues eso es lo que lo va a salvar así que no pueden estar diciendo que la culpa la tiene el presidente ¿verdad? no es un Dios es un ser humano como usted y yo ¿verdad? lo único que es un buen ejemplo cada vez le está cerrando más el grifo ¿me entiendes? puta que lástima definitivamente porque es una tierra linda es un país que yo amo yo extraño mucho mi tierra y sueño con regresar un día siempre y cuando esté en las condiciones Enrique DJ Pollo Álvaro ¿cómo estamos? Antonio Carvalho el libro de Ezequiel lo dice ahí está gracias y Molina sos tan pendejo que no habéis que escribir presidente mire el precedente dice con C hijo de puta imbécil abierta te pendejo que lo pusiste tú chiquillo dice El Salvador ha cambiado dice puta ya con H no no puede ser dice el país ha cambiado gracias al precedente que lo pusiste tú chiquillo honestamente si me da pena rey tenés toda la razón yo me frustro porque yo colaboré mucho con todos mis con todos mis soldados y mis soldadas acá en Los Ángeles para poner ese presidente pero no para que caiga en el país nosotros confiamos en él para que para que cambiara ese país para que lo lo ayudara no para que de todas maneras ya no lo veremos vos porque la insuficiencia renal te va a llevar más luego que tarde pues Ronald esperemos miren yo sé este hay cosas verdad que tienen su límite la gente misma se gana verdad el odio el rencor todas esas malas palabras hay muchísimas otras más la oposición se gana el mismo rencor del pueblo las malas expresiones y también verdad esto que nos debemos al verdad al estar presionando verdad cada rato por todas las vamos a decirle así las tonteras que dicen ellos porque eso es lo único que saben hacer tontería que no sea así esperemos que tus deseos y tus maldiciones te lleguen a tu familia y donde más te va a doler por favor miren el corazón que tienen estos malditos que están ahora en El Salvador vean este maldito no le puedo llamar de otra manera a este Rona Lomar te maldigo tengo que decir una enfermedad terminal es cierto pero vos no sabes como te vas a morir perro no sabes y el día que la desgracia espérame te quiero bloquear vamos a este perro quiero bloquear esta basura ya estoy claro ya no hay límite peor pues esperemos que cuando usted te esté muriendo no te cueste morirte oíste y así que vas a pasar a ser bloqueado basura bloqueado es puta prefiero estar enfermo que tener a cara que denuncia a una familia que tiene para echarle estado de sección y se lo lleven imagínense el odio que han llegado en El Salvador yo nunca he visto tanta maldad en El Salvador honestamente si honestamente se los digo miren yo viví en la época que llegaron las pandillas yo conocí a Losir que llegó a fundar la Mara Salvatrucha al Salvador yo lo conocí era ahí Lopango pues y por la San Felipe creo que por ahí era entonces yo lo conocí cuando llegó a Santa Tecla a brincar a Lisi al Monster escucha escucha bien al Trooper a todos de puta que estaban en la Tecla en la que salte pues los demás no me acuerdo pero que increíble señores increíble no había tanta maldad como en esa época honestamente ahora hay tanta maldad en El Salvador yo lo veo en usted miren la reacción del pueblo ustedes ya saben de que nosotros somos cosas serias si hablan cosas que no tienen nada que ver si mucho menos verdad ellos tratan de de hacernos ver como tontos como verdad nos quieren ver la cara de de así verdad de menso miren es que hoy es cosa seria El Salvador hoy no se queda callado mucho menos va a estar dejando pasar de que hable a una persona que está muy lejos verdad así como vimos el video del día de ayer mucha gente verdad pagada por la oposición empiezan a decir que el presidente aquí que el presidente allá la misma cantaleta el mismo refrito desde hace muchísimo tiempo y ellos no se no paran verdad y siguen con eso mismo allá andan de cadena en cadena la gente se presta para hacer esa vamos a decirlo así pasar vergüenza pena ajena no sé cuánto les han de pagar pero yo de calidad desde que estoy viendo las cosas que está haciendo el presidente pues yo no voy a decir cosas que no son tampoco voy a estar inventando y eso es lo que hace esta gente no sé cuánto les han de pagar pero para perder la dignidad estos son buenos estos si son buenos para perder la dignidad ahora no le importa pasar encima del hermano del vecino no le importa con tal que ustedes tengan no señores no se vale puti el presidente generando más odio más odio entre ustedes dice lo peor dice el del ser humano puede hacer mira lo que dice Igrasol Rivas dice lo peor que el ser humano puede hacer es desearle lo malo a otro el karma existe mis hermosos exacto el karma existe mire yo honestamente les digo porque yo no deseo eso pero según lo que estoy viendo yo en el salvador y veo el pronóstico no por mi pues no que veo como va la situación en el salvador y veo que hay tanta porque nosotros somos muy el salvadoreño es muy somos muy estúpidos nosotros rápido agarramos paja si rapidito agarramos paja rápido estamos como se llama nos creemos a saber que putas a la cuadra es donde vendían todos de vergo de puestos que habían ahí por cierto le quiero mandar salud bueno mi gente estas son las clases de cosas que la oposición trata trata de de hacer un eco pero no les resulta me da risa verdad ver a esta clase de gente verdad más que todo este señor ya está grande y muchísimas veces he dicho miren si es tan grande verdad ya saben cómo a lo que se mete pues porque aquí no van a recibir flores ni aplausos verdad por hablar mal del presidente sino que solo cosas negativas esta gente así va a va a seguir verdad hablando tonteras y media verdad de aquí hasta que pasen las elecciones ya después de las elecciones se van a calmar o van a seguir verdad con la misma cantaleta hay que dejarlos que sigan soñando que sigan subiendo alto verdad porque la caída es bastante grande y el sopapo verdad no los va a dejar ni tampoco vivir saludos Luis Abraham Yoli saludos Virgilio López Bukele es un presidente con el respaldo de Dios así de simple y si Dios con nuestro presidente quien contrae Sonia Chávez saludos Lito Tadeo saludos tío Lito Ana Abraham confunde las cosas no idolatramos al presidente lo amamos por todo lo bueno que hace saluditos del del si Ramírez María Mejía Mauricio Guandique saluditos verdad saluditos Petunia Marta Morales saludos amiga verdad Cocinaldo con María María Mejía vamos a ver Carmen Dominga Domínguez Puchica verdad ahí está vamos a ver María Mejía Ana también está por ahí verdad marcus saludo Vladis Petunia Daniel María Sarmientos Freddy dice eso no conocen la dignidad así es verdad Elisa Chiel saludo bendiciones igualmente a usted Daniel Muñoz saluditos vamos a ver qué más está por ahí Andariego verdad Rosa Bautista saluditos miren yo no sé cómo es que se han desaparecido las llaves pero hay muchos perfiles que yo les había dado llave y no sé qué pasó verdad pero ahí está verdad su llavecita para los que siempre han estado ahí verdad pendientes Nayib Forever eso es lo que ha de soñar el chiquillo periquillo verdad corre camino saludos Ana Ortiz verdad oso buenas noches vamos a ver qué más está por ahí Lito Tadeo saludos Nayib Forever dijo aquel odio tiene el chancho nosotros felices de tener un presidente como Bukele que está poniendo hermoso al país de lujo está bravo porque no cachó un hueso verdad saluditos Frankie Sigüenza saluditos Paul verdad hasta Enix ahí está Paul verdad también es que miren se me perdieron todos los comentarios verdad así que a los que no he saludado saluditos hasta Colorado Davis Davis verdad Davis H corre caminos mil más flores ahí de Hernández saluditos escriba verdad por favor necesito ver quienes están por ahí verdad saluditos gracias por haber visto esta transmisión si no lo saludé me disculpa verdad pero se me perdieron todos los comentarios así que que Dios me lo bendiga y nos vemos el día de mañana con más noticias obviamente más temprano ahorita ya es noche así que salud Lulú hoy mañana y siempre